Música 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 Y eso le gusta a mi amigo Tarzán Allá en Petaquilla ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! vanished Y el наidos ¡Vaya pa' acá! ¡Fabrosura! ¡Arriba la guaynadora! ¡Sale a la guaynadora! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡No vuelte, no vuelte, caballero! ¡Vaya pa' acá! ¡Echa, leche, leche! ¡Vaya pa' acá! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Alsa sí! ¡Sí, señor! ¡Váinala! ¡Gózala! ¡Váinala! ¡Gózala! ¡Arriba los esposados, arriba los esposados! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡A la gente de petaquillas! ¿Dónde anda la gente de petaquillas? ¡Arriba petaquillas! ¡Que de nuevo! ¡Y eso! ¡Arriba las mujeres sonadas y trabajadoras! ¡Eso se baila! Con sabor cebollero Si señor, si señor Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta Se abajo, con torre, se abajo Movimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!